Vamos a empezar la clase acá de plano, chicos, en lo que se restablece en mi... ¿Cómo se llama esto? Perdonen en lo que se restablece en mi micrófono. ¿Qué le sirven las dos cámaras de los dos positivos, pero menos el micrófono de uno? Ay, pero ya me salí de la otra, mi estimula, no hay problema. Vamos a ver, lo malo es que vuelvo a repetir que está así, hace mucho ruido, pero de plano. Ahí estamos, martes, martes 26. Ok. Bueno, entonces, la cosa está que creo que aquí en esta mi scratch es más antiguo, si no estoy mal. ¿Verdad? Pero, bueno, probemos. Ok, chicos, la semana pasada estábamos viendo lo que era el sensor de video, ¿verdad? Estábamos viendo ahí que podíamos usar nuestra cámara para poder, pues, para poder mover objetos o poder hacer cuestiones ahí. Bueno, otra aplicación que nosotros podemos encontrar acá, ¿verdad? Bueno, chicos, podemos encontrar acá en nuestro... ¿Cómo se llama esto? En nuestro sensor de video es que puede reconocer colores, ¿verdad? O sea, podemos encontrar... ¿Cómo se llama esto? Podemos encontrar esa adaptación de los colores. Entonces, les voy a compartir, ¿verdad, chicos? Vamos a poner acá y voy a compartirles. Vamos a abrir scratch, ¿verdad? Vamos a poner ahí scratch, que lo tengo. Y, pues, vamos a tener que agregar, ¿verdad, chicos? Vamos a agregar ahí el sensor de video nuevamente. Ustedes ya no, ¿verdad? Porque creo que ustedes ya lo tienen y pueden simple y sencillamente modificarlo, ¿verdad? O sea, pueden tomar el que ya tenían y modificar ciertas cuestiones ahí, ¿ok? Entonces, vamos a venir acá. Voy a venir hasta el botón de aquí abajo. Pues, recordemos que aquí está movimiento, apariencia y todos estos. Pero yo puedo venir acá y tener varias opciones que no hemos usado todavía, ¿verdad? Pero ahorita estamos empezando a usarlas. Y una de las primeras que tenemos que usar, pues, es el sensor de video, ¿verdad, chicos? Yo le doy aquí el sensor de video, ¿verdad? Y lo adhiere. Y entonces me aparecen, me aparecen estas de acá. Ustedes, ustedes ya lo tienen, ¿verdad, chicos? Ustedes ya tienen ahí en todos los, ¿cómo se llama esto? Ya tienen ustedes ahí. Sí, pero sí aparezco. Vamos, vamos a eliminar este personaje. Voy a eliminar este personaje. Eh, puedo usar el gato, ¿verdad? Eso no es problema, pero voy a usar otro. Voy a usar otro personaje, ¿ok? Entonces yo vengo acá y busco mi personaje, ¿verdad, chicos? El que ustedes quieran, no hay ningún problema. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar un personaje. Vamos a ver cómo o cuál podríamos tener. Podría ser el elefante, podría ser el pato, podría ser la ramita. Podría ser el corazón, el hipopótamo. Podría ser cualquiera, ¿verdad, chicos? La cosa es que tengamos nosotros un personaje. Podría ser este reno. Me gusta este reno. Vamos a tener nuestro renito por acá. Bueno, chicos, este, vamos a venir y vamos a hacer esto. Lo voy a ir haciendo un poquito más rápido, ¿verdad, chicos? Porque en el caso de ustedes, pues ya han usado este sensor. Acá pueden ver ustedes que ya aparezco yo acá en el fondo, ¿verdad, chicos? Si no les aparece, o sea, si ustedes no están, recordemos que es por la situación de que Zoom tiene tomada su cámara, ¿verdad? En el caso mío, si yo los dejo acá de compartir, pues yo tenía apagada mi cámara cuando funciona, ¿verdad, chicos? ¿Cómo es el sensor de video? ¿Qué tiene? Ahí está haciendo uno. Sí, Adara, es el que ya hemos usado. No sé si usted estuvo en las clases anteriores, pero sí ya hemos usado este sensor. Pues la semana pasada lo usamos. Bueno, entonces vamos a venir siempre por acá en eventos, ¿verdad, chicos? Siempre al hacerle clic en la banderita. Siempre al hacerle clic en la banderita. Vamos a ver esto. Vamos a tener, ¿verdad? Y vamos a jalar un bloque para que me lo haga por siempre, ¿verdad, chicos? Esto es para aprender a usar este sensor de video como para reconocer colores, ¿verdad? Vamos a venir aquí a control y vamos a buscar el bloque de por siempre. Y lo vamos a poner por acá, ¿verdad, chicos? Vamos a poner acá el bloque de por siempre. Y después vamos a jalar acá en el sensor de video. Pues ya sabemos de el de encender video. Vamos a tener acá. Por el momento, por el momento, solo lo voy a apagar, ¿verdad, chicos? Eso solo es para que después se lo pueda yo habilitar, ¿verdad? Vamos a jalar el de transparencia, que me va a servir también. ¿Verdad, chicos? Si en esta ocasión no le pongamos mucho, pongámosle un 20. Ay, ya no me he acostumbrado a mi otra cosa. Vamos a ponerle acá un 20 de transparencia. Ahí lo vamos a tener. Y vamos a hacer una pequeña comparación. Ahora vamos a comparar qué color es el que está reconociendo. Entonces, para eso, acá en control, ¿verdad, chicos? Acá en control nosotros, pues siempre tenemos el de la pregunta, el sí. Entonces, jalo el sí, ¿verdad, chicos? Y lo voy a poner por acá. Ok. Ahora, no lo hemos usado. Sin embargo, yo sé que lo hemos visto. Acá en sensores, si yo vengo acá, hemos usado el de tocando, ¿verdad, chicos? Y este sí lo hemos usado, el de tocando. Cuando toque el borde o cuando toque estos. Pero, miren acá abajito, o sea, aquí abajito donde dice tocando el puntero del ratón, también me aparece tocando el color, ¿sí? Entonces, por medio de este, yo puedo hacer que si yo o mi personaje va a tocar el cierto color, pues que haga o diga algo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir. ¿Verdad, chicos? Puedo venir acá y jalar este tocando color y lo voy a poner por acá, ¿sí? Lo voy a poner por acá y le voy a poner tocando el color, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Pues puede hacer cualquier cosa realmente. Puede decir una frase, puede apagar algo, podemos ponerle cualquier situación ahí, ¿verdad? Si quieren, lo que le podemos poner es que diga algo, ¿verdad? Vamos a ver, ponimos aquí. Perdón, chicos. Podemos venir aquí a apariencia, ¿verdad? Y podemos ponerle que diga algo, decir, no sé. Decir, no sé, ¿qué se les ocurre? Podemos poner... Hola, ¿cómo estás? Estoy tocando el color. Estoy... Estoy escribiendo mal. Aquí es que ya me acostumbré a la otra. Estoy tocando... Tocando el color. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer mi personaje cuando toque el color? Bueno, pues simple y sencillamente va a decir... Va a decir esta frase, ¿verdad, chicos? Para eso, podríamos también ponerle una cuestión acá. Vamos a ver si lo encuentro o está en control. Vamos a ver si está en control. Este no lo hemos usado. Podríamos poner este, miren, este de acá. Que lo encontramos en control. En la parte un poquito de más abajo, hay uno que dice detener todos. Entonces, le puedo poner este de detener todos. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a definir el color? El color que yo quiero utilizar. Pues muy sencillo, ¿verdad? Ahora sí, yo vengo acá para poder usar mi cámara y le voy a dar encender. Ahora que yo le doy encender, vamos a ver. Voy a utilizar tal vez, creo que está, es mucho. Esta, esta, creo que es mucho. Pero, bueno, está bien. Vamos a usar esta tapadera roja. Para que cuando el venadito toque el color rojo, pues, lo pueda tocar, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más para acá. Tal vez la luz me ayuda un poquito. Pero ahí vamos a hacer la luz un poco. Ahí está tipo como un verde, tocando el color. El color no importa, mi estimado. Yo aquí encontré una tapadera roja a la par, pero ustedes pueden poner cualquier color. De todos modos, ahorita lo voy a hacer. Hasta mi mouse. ¿Cómo? Hasta mi mouse. No le oigo, no le entiendo. ¿Por qué? Hasta mi mouse. No, no le entiendo, no sé si puede hablar más claro. El profe dice que ya está sumado. Sí, cualquier color, media vez sea un color que se pueda reconocer, sí. Entonces, profe, ¿podemos poner cualquier color o no? Pueden poner el color que ustedes quieran, siempre y cuando sea un color reconocible. Entonces, miren, aquí está un color verde, pero ese color verde a mí no me interesa, sino me interesa este de acá. Entonces, yo vengo y le puedo dar clic acá, miren. Clic acá, y al darle clic acá, me permite buscar los colores. Entonces, como yo quiero este color que me va a reconocer por medio de la cámara, no lo debo de elegir en ninguno de estos tres opciones, miren. Sino en el de hasta abajo, en este que está hasta acá. En este que está hasta acá, voy a reconocer los colores, pero yo creo que ya se me está acabando el tiempo, chicos. Entonces, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí por hoy. Lo siento, va a ser la situación de no me funcionaba mi, ¿cómo se llama esto? Y no me funciona mi micrófono, no sé por qué. Pero entonces, vamos a terminar el día, ¿qué sería? Pasado mañana, vamos a ver cómo funciona este y entonces ya les puedo yo dejar una tarea para que puedan reconocer usted. Ustedes más colores, pero ahorita es que aprendan ustedes cómo elegir el color que está viendo la pantalla, ¿ok? ¿Estamos, chicos? Rofe, Rofe. Veo. Rofe, Rofe. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Rofe, la pregunta, ¿cómo se la guarda? Adiós, Rofe. Adiós, Rofe. Adiós, Rofe. Adiós, Rofe. ¿Cómo? ¿Cómo se la guarda? Ay, ¿quién me está preguntando eso? Si llevamos meses de estarlo guardando. ¿Y cómo me manda las tareas? Tiene que ir a su archivo y darle guardar. Entonces, no me ha mandado bien las tareas. Eso me será bueno, papá. ¿Pero usted es el que guarda las tareas? Adiós, Rofe. Adiós, chicos. Adiós.